Mira, creo que son esos. En fila, en fila india. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno... ¿Ves? Toma, que chica. Muchas gracias. ¿Quieres? ¡Gracias! Cuenta la leyenda que el último que se separó de la gira está ahí debajo. ¡Ay! ¡Ay, vale, chiquito! Y... ¿Por qué vale ella? ¡Qué asco su corazón! ¡Qué asco su corazón! ¡Ay! ¡Aquí se lo asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jolí! ¡Aaah! 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 ¡No, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, pa, sex! ¡Ven conmigo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, socorro! ¡Aaah! 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 ¡Ay, socorro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, socorro! ¡Venga, cojo una comida y ya está mal, venga! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! El nombre era Iza y Raúl Rodés 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 y Raúl Rodés